Que se llama La Culera, ¡vamos ahí! Cerquita de mí, yo vi a una culebra mirándose a mí Yo grité, ¡ay, la culebra! Yo grité, ¡ay, la culebra! La gente se ve huyendo, mirando yo nomás Todos esos asustados comenzaron a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! Vaca, cuido pa' la culebra, te muerden los pies ¡Ay, y si me muerden los pies, ya no puedo caminar! Y si me muerden los pies, ya no puedo yo bailar ¡Ya no hay algo, ven! Vaca, cuido pa' la culebra, te muerden los pies ¡Ay, y si me muerden los pies, yo la quiero agorro ya! Y si me muerden los pies, yo la tengo que matar ¡Echa pa' allá! ¡Ven! Vaca, cuido pa' la culebra, te muerden los pies ¡Viva! 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 Siguiente Th Şu Yo brindé Yo brindé ¡Ay, la pulebra! Yo brindé ¡Ay, la pulebra! La gente se ve huyendo, mirando yo nomás Todos esos asustados comenzaron a gritar ¡Oye, José! ¡Oye, José! Vaca, cuido con la culera, te muerde los pies Ay, se muerde los pies, ya no puedo caminar Y si me muerde los pies, ya no puedo yo bailar Echa el pañame Vaca, cuido con la culera, te muerde los pies Ay, se muerde los pies, yo la quiero acorro Ay, si me muerde los pies, yo la tengo que matar Echa el pañame Vaca, cuido con la culera, te muerde los pies Gracias amigos, gracias Gracias